¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 282 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, el arco actual está tremendo, la verdad es que hoy tenemos uno de los capítulos más desastrosos que hemos visto hasta el momento en donde todo parece perdido. Si creyeron que después de la enorme pérdida del capítulo pasado, esto había terminado, pues están muy equivocados ya que al parecer la destrucción apenas comenzaba. Ya que sí, el mismo capítulo se llama Pasos de Destrucción y creo que no hay mejor descripción para esto. Ya que en este episodio se viven tremendas emociones y bueno, ya quiero comenzar con la review, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como recordaremos, en el capítulo anterior se nos dejó en una situación muy intensa debido a que Shigaraki estaba a punto de lanzar las balas anti-queer contra Eraserhead que es el único que lo detenía en este momento. Pero claro, antes de lograrlo, apareció Ryuku tratando de bloquearlo al igual que Deku al atraparlo con sus látigos negros. Y de hecho, continuamos desde este mismo escenario, ya que mientras Deku tenía atrapado, entre comillas, a Shigaraki decide que tiene que acabar con él rápidamente para después preocuparse por Gran Torino. Por lo cual comienza a preparar un ataque donde debe apostarlo todo para así acabar de forma definitiva con este tipo. En ese momento vemos como Shigaraki prepara su lanzamiento de la bala anti-queer para impactar en Aizawa. Pero antes de que pueda hacer algo, observamos así es el despertar del One for All al 100%. En donde Deku claramente volverá a romperse su brazo, esto estaba más que dicho. Pero aún así es impresionante ver a Deku usar el 100% del One for All. Ya que como es característico al realizar este tipo de ataque con todo su poder, causa una onda de choque tremenda. La verdad es que ver a Deku en esta situación es impresionante. Pero como recordaremos, también había otros héroes que intentaban hacer algo. Ya que el mismo Kachan y Endeavor tratan de hacer lo propio impactando contra Shigaraki. Pero lo más sorprendente de todo es que a pesar de que Shigaraki recibió todo el impacto del ataque de Deku, puede seguir peleando. Es una verdadera bestia. Además en este momento observamos una escena tremenda en la cual Shigaraki muerde el brazo de Deku. Y de verdad esto se ha convertido en una batalla realmente bestial. Mientras esto ocurre, Shigaraki menciona que siente que puede enfrentar cualquier dificultad mientras tenga su sueño y su origen en su pecho. Aprovechando ese momento para lanzar ahora sí la bala anti-Quirk. Y algo que hay que reconocer es que Shigaraki tiene una puntería tremenda porque así es al lanzar la bala acierta en la pierna derecha de Razer Head. Vemos como Manuel y Rocklock intentaron que Aizawa esquivara la bala pero esto fue simplemente inútil. Ahora pasamos directamente con los pensamientos de Aizawa quien agradece a Ryuku ya que en primera instancia ella fue la que lo salvó. Y gracias a esto puede tomar una decisión mucho más racional sin dudar ni un segundo. De hecho mientras Aizawa piensa esto también tiene recuerdos de Eri. No sé por qué estará pensando en ella directamente. Tal vez porque ella tenga la opción de curarlo posteriormente. Sabemos que en el capítulo pasado se nos mostró una viñeta de Eri sabiendo lo importante que será en el futuro. Pero bueno la decisión que toma Aizawa es la de cortarse la pierna. Así es para que la bala de anti-Quirk no haga efecto y él pueda seguir neutralizando a Shigaraki ya que todos sabemos que una vez que Shigaraki recupere todos sus Quirks estaremos perdidos. El mismo Shigaraki se sorprende ante la rápida reacción de Razer pero dice que eso lo único que provocó es que ganara unos segundos más. Ya que después de observar esto él rápidamente se impulsa hacia Aizawa para darle fin a esta batalla de manera definitiva haciendo ver mal tanto a Ryuku como a Endeavor y demostrando la enorme capacidad que tiene este villano. La verdad es que en términos de poder y resistencia Shigaraki nos está mostrando que es un verdadero monstruo y vamos a ver quién es aquel que puede hacerle frente a futuro. Obviamente tendrá que ser Deku pero no sé se ve muy complicado. Pero bueno Shigaraki sale completamente solo dirigiéndose hacia Aizawa aunque Deku logra sujetarlo con el látigo negro claro que dándose a una gran distancia lo que le impide actuar de cualquier forma y observamos como ahora sí parece ser el fin de Aizawa ya que Shigaraki lo sostiene de la cara pero lo más impresionante de esto es que a pesar de que Aizawa está tan cerca de ser derrotado él sigue observando a Shigaraki con el objetivo de neutralizarlo el mayor tiempo posible. El Razer es un verdadero crack hay que reconocerlo. Pero bueno antes de que esto se termine observamos como sí aparece un ataque de hielo de una manera súper épica y creo que todos sabemos quién es el que ha aparecido. Así es Shoto ha aparecido Todoroki finalmente llega al campo de batalla ya decíamos que era muy raro que no le dieran protagonismo en este combate y así es finalmente una entrada épica para este gran personaje. La verdad es que esta entrada me encantó. Un detalle también que se nos muestra es que al parecer el mismo Shigaraki ya se había dado cuenta de que había alguien más siguiendo tanto a Deku como a Katsan de hecho creo que se nos mostró en algún punto que había una luz atrás que estaba siguiendo a estos dos personajes y bueno ahora se nos aclara que había sido Shoto. Pero continuando con la batalla después del ataque de Todoroki Deku no pierde ni un segundo y realiza un nuevo ataque contra Shigaraki. De verdad la resistencia a los golpes que tiene este personaje es abrumadora. Pero bueno un detalle a resaltar en este punto de parte de Deku es que recubre el brazo con el que va a impactar a Shigaraki con el látigo negro. Yo supongo que para reforzar su brazo y que no sea destruido por el impacto algo bastante interesante y posiblemente una nueva aplicación para el látigo negro a futuro la verdad es que me llamó mucho la atención. Pero bueno continuando con esto observamos como Deku finalmente logra salvar a Izawa aunque con el único problema que ha quedado ciego. Bueno al menos el ojo derecho lo ha perdido pero el ojo izquierdo está cubierto de sangre y por lo que observamos en este momento creo que quedó inconsciente. Así es y que es lo que esto significa EF por todos porque claramente Shigaraki va a recuperar todos sus quirks y de hecho tenemos una escena al completo de Shigaraki donde si se podría estar implicando que su quirks de regeneración se está activando y así es también el de deterioro y todos los demás por lo que la situación está muy complicada. Además Shigaraki nos deja una frase diciendo que ustedes luchan para proteger pero para qué ya que no importa cuánto lo pospongan lo que les espera al final es solo destrucción. Y por si fuera poco que Shigaraki hubiera recuperado todos sus quirks esto solo era al principio ya que ahora pasamos con el equipo que se estaba encargando de la evacuación así es principalmente liderados por Ida, Tsuyu y la misma Uraraka preguntándose dónde está Todoroki además de que comienzan a pensar en ir a apoyarlos pero antes de que puedan tomar una decisión al respecto observamos como la gente empieza a entrar en pánico debido a lo que se está diciendo en las noticias ya que al parecer están pidiendo a muchas regiones que comiencen la evacuación ya que en este momento hay un villano colosal avanzando desde las montañas y destruyendo todo lo que se encuentra a su paso por lo cual una gran cantidad de ciudades están en peligro y están siendo destruidas a cada minuto en un escenario realmente brutal. Además se nos muestra una escena de los héroes derrotados como sabemos después de que Momo y el equipo de los estudiantes había hecho su trabajo ahora correspondía a los héroes profesionales detener a Gigantomachia los cuales al parecer estaban liderados por Majestic aunque claro había otros personajes importantes como Tamaki y Gankorka siendo ellos específicamente los que se nos muestran derrotados ante el poder colosal de Gigantomachia. En ese momento Uraraka comienza a reflexionar dándose cuenta de que todas las ciudades están expuestas ya que ningún héroe puede intervenir para detener a Gigantomachia esto debido a que todos los héroes se habían reunido para esta misión y ya que en este momento nadie pudo detener a Gigantomachia las ciudades están expuestas a la destrucción y voluntad de Gigantomachia y claro la liga de villanos en un escenario verdaderamente catastrófico. Dejándonos con una escena realmente terrible de una ciudad a punto de ser destruida al paso de Gigantomachia y de hecho vemos claramente como los ciudadanos ni siquiera se esperan la amenaza es decir nadie les ha podido advertir a tiempo que debían evacuar por lo cual ellos están tranquilamente esperando su final sin saberlo. También el capítulo nos deja con una frase final diciendo la pesadilla se torna cada vez más terrible y hay que ser honestos el escenario que nos están mostrando es algo que no esperé llegar a ver en Boku no Hero Academia ya que no se ve salida por ningún lado no hay nadie a quien recurrir no hay un All Might que llegue a salvar el día la única esperanza está en Deku y es posible que veamos el nacimiento del nuevo símbolo de la paz la verdad es que espero muchas cosas de él porque si Deku no actúa en este momento no sé si alguien será capaz de hacer algo además un detalle adicional que muchos estaban comentando es que en la viñeta final uno de los departamentos que observamos podría ser el de la madre de Midoriya esto sería ya demasiado catastrófico la verdad es que viendo y comparando los edificios donde vive la madre de Deku y este si son similares al menos haciendo la comparativa creo que no son los mismos lugares pero bueno ustedes también déjenme su opinión en los comentarios y bueno así es como terminamos el capítulo de hoy las cosas se complicaron muchísimo Shigaraki está a full power y ahora nadie puede detenerlo imagínense si causó tanto problema sin Quirk ahora con todos sus Quirks activos es prácticamente invencible además de la futura llegada de Gigantomachia el escenario no podría ser peor para los héroes pero bueno déjenme su opinión en los comentarios y qué es lo que esperan de los próximos episodios y antes de despedirme quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal Alexis López Morningstar Alex Alvarado Cala Alicioso Dinerillo Toga Jimiko y Alexander C muchísimas gracias chicos y ahora sí sin nada más por añadir adiós Chau 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 Chau